¡Estrenos Críticos! ¡Hola! ¡Soy F.J. García! ¡Y aquí el Mendo haciendo de sí mismo! Bienvenidos a Estrenos Críticos, el programa donde criticamos las películas sin haberlas visto. Durante los próximos 10 minutos hablaremos de todas las películas que se van a estrenar en España durante abril de 2020 y ya de paso hablaremos de todas las que se van a estrenar también en Estados Unidos en abril de 2020. ¡Vamos allá! Estrenos Críticos 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 Gracias. 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 Gracias.